Música Siempre que trabajamos nos vamos ayudando a hacer las tareas También en equipo porque cuando uno no puede pues tiene a los demás para apoyarle y así salimos todos adelante Yo creo que trabajamos bien en equipo porque nos repartimos bien cada uno nuestra parte y siempre termina siendo un trabajo de aprobado y sale bien Estamos en equipo porque funcionamos muy bien, nos ayudamos todos y conseguimos llegar hacia adelante Pues yo creo que nosotros somos un equipo porque cuando pasa algo difícil o no lo llamamos bien lo logramos sacar adelante con aprobado Muy bien Yo creo que trabajamos en equipo porque nos ayudamos mutuamente y cuando tenemos alguna duda siempre nos ayudamos entre nosotros Trabajamos en equipo porque no repartimos bien las tareas y nos ayudamos unos a los otros Bueno pues una vez que hemos puesto en común las conclusiones a las que ha llegado cada equipo de por qué soy equipo y no grupo las resumimos, las ponemos en común Una sería el compañerismo, otra la ayuda, habéis dicho que os ayudáis entre el equipo para sacar los proyectos adelante Otra es la cooperación porque esta ayuda se hace a través de la cooperación El reparto de tareas que os va a servir para vuestro futuro laboral ya que cada vez vamos más encaminados al trabajo en equipo en cualquier tipo de empresa y que potencia las capacidades individuales ya que cada uno va a aportar al equipo su mejor versión para que salga adelante ¿Alguien tiene algo más que añadir? No, no, no Hubo un tiempo en que no importaban los derechos en la vida de la fuerza y trabajadora pero quisimos vivir Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recorrer a leyes de protección animal pero quisimos sanar Y oligofrénico antes todavía. Entonces ahí vamos, ¿no? Seguimos avanzando. Dejamos el debate aquí y seguimos con la sesión. Y este tema yo lo tengo por aquí apuntado, lo seguiremos trabajando. ¿Vale? ¿Os parece? Que estuviese en el mismo aula y ahora pues estamos sin problemas. Pues ya esa conclusión la podéis poniendo. Venga, estáis de acuerdo todo el equipo, ¿no? Otra conclusión más. Venga, ¿quién habla ahora para que pague la ficha? Venga, ¿tú qué opinas? Yo creo que ha evolucionado algo. Bastante, diría yo. Pero hay que seguir evolucionando porque todavía se discrimina a gente. Como por ejemplo, cuando ya se termina la ESO, que es obligatoria, ya las personas con discapacidad no está bien que sigan en bachillerato y eso. Hay que evolucionar un poco más. Se ha cambiado en muchos aspectos pero que sigue teniendo que cambiar. Muy bien, ¿qué consideras? Yo considero que cambié porque antes no estaban los mismos grupos de clases y pues ponían a los menos listos con los menos listos y a los más listos con los más listos. Y eso no te parece muy bien, ¿no? No me parece justo. Muy bien, venga. O mejor haríais de la forma en que se trabaja en clase para que todos los alumnos y alumnas estén incluidas en la enseñanza, participando en las comunidades con su grupo de clase y aprendiendo de sus compañeros. En dos minutos cerramos. Aunque esté la música, seguid rápidamente.